Juegan Gometri Dash Los Nuts Ay, ¿lo que? ¿Qué me prendí? Yo le dije a Gomet Vamos a intentarlo Vamos Vamos Vamos, lo logramos Lo logramos, lo logramos Vamos, vamos a empezar un chito Vamos, lo logramos Lo logramos porque es un chito No Ay, como me choca Los pros Bueno chicos, ya nos pasamos En el nivel nuevo Ahora vamos a este Se lo llevo un año practicando Este nunca me puede fallar Ah bueno, ese fue un errorcito Ok chicos A la meta Jaja Es fácil Miren, miren Detenme Ya lo paso a todos En el nivel nuevo Mirenme ¿Eh? Ay no, olviden eso Los Niños Miren 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 No, no, pero los niños que superan todo, bueno, por lo menos yo voy a ingresar, miren, miren, miren. ¡Suscríbete y deja tu like para probar los juegos! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Bye!